Una serie de misteriosos temblores se registraron recientemente en la isla de Bornholm, una isla rocosa donde residen 40.000 personas, ubicada en Dinamarca. Son misteriosos porque nadie, ni los expertos, han podido encontrar la fuente que los originó. De acuerdo a información proporcionada por el Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia, todo comenzó el pasado sábado 14 de mayo del 2023. Los teléfonos no paraban de sonar. Aquel día llegaron en total más de 60 reportes. Todos advertían sobre movimientos similares a los de un terremoto menor. De hecho, el más fuerte de ellos alcanzó una magnitud de 2,3, la suficiente intensidad para tumbar las paredes de una casa. Investigaciones y estudios diversos se han llevado a cabo, pero ninguna autoridad ha logrado dar con lo que ocasionó estos temblores. Soy René Baldo, y esto es... Se sienten como pequeños terremotos, reportaban los locales. Otros más dijeron que habían experimentado estruendos profundos, sacudidas, traqueteos y cambios de presión. El Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia descartó inmediatamente los terremotos, señalando que no hubo ningún movimiento del suelo al momento en que se reportaron las sacudidas. Otra posible causa pudo haber sido una explosión controlada en Polonia. Sin embargo, luego de confirmar la información con los sismólogos, la hipótesis también se descartó. Ideas iban y venían de los expertos, pero así como llegaban eran descartadas luego de tratar de comprobarlas. Los sismólogos estaban a oscuras. Una de las últimas opciones barajadas por el Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia fueron las ondas de presión de un evento de la atmósfera, provenientes de una fuente desconocida. ¿Qué quiere decir esto? Las ondas de presión no son descritas como movimientos de vibración en sistemas mecánicos. Dichos movimientos muy rara vez son uniformes en todas las partes del sistema, sobre todo a altas frecuencias, pero se propagan a alta velocidad. Si la fuerza producida por las ondas es oscilatoria, éstas se propagarán a través del medio y su longitud de onda será la velocidad del sonido entre la frecuencia de la oscilación de la fuerza. La fuente no son terremotos ni explosiones, pero siendo honestos, aún no tenemos idea de lo que pudo haber provocado los temblores. Nos hemos quedado sin teorías, declaró el Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia. Ahora solo les queda investigar si pudo haberse tratado de algún evento atmosférico desconocido. La desinformación y la intriga alrededor de este acontecimiento mantiene a cierto porcentaje de la población en pánico. No falta incluso quien da su propia hipótesis. Una de ellas, la más fuerte, advierte que se tratan de micro sismos, la antesala, a un horrible terremoto. Ahora bien, en lo que se resuelve el misterio de Dinamarca, también durante este mes de mayo, se registraron movimientos pero ahora en la Ciudad de México. Los de este país, a diferencia de los de Dinamarca, sí han sido catalogados como microsismos. Los sismólogos lo describen como un evento curioso porque, a diferencia de la mayoría de sismos que ocurren en la ciudad, los registrados el 10 y 11 de mayo no se originaron ni en Michoacán, ni en Guerrero o Oaxaca, que son los tres estados donde se concentra más del 80% de los terremotos en el país. Si sientes curiosidad por saber qué es y cómo se produce un microsismo, Raúl Valenzuela Wong, doctor en sismología, explica lo siguiente. Las fallas que provocan los sismos no solo existen donde se junta una placa tectónica con otra, también hacia el interior de las placas. Estas fallas se pueden activar cuando se produce una acumulación de energía. Pueden ser producto de la interacción entre el suelo lacustre y volcánico y ser las responsables de los microsismos. El sismólogo además añade que los microsismos pueden ser percibidos como una sacudida repentina acompañada de un sonido similar al de una explosión. El peligro de los microsismos depende en gran medida del lugar donde ocurren, la zona geográfica y la infraestructura. El conocimiento científico que se tiene sobre ellos demuestra que la energía liberada por estos es mínima. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo Tiempo Tiempo